Oye, Carolina, no puedo dejar de preguntarte por lo que aparece en la prensa, porque es lo que aparece en Glamorama, dan por hecho, dicen, el romance, que remese a la ABC1, la Francia, la ABC1, la cosa así sale, ¿no? ¿Qué top? Y es Nicolás López y tú, Carolina Ruiz, ¿qué nos puede responder? ¿Estás poluleando? ¿Hay algo? ¿Estás saliendo? ¿Estás conociendo? ¿Estás conociendo? Estoy en una relación, pero con Caras TV. Lo dejo ahí. Él es parte de este proyecto, además, de Canal. Él es el director general de Caras TV. Y muy amigo de hace mucho tiempo, ¿usted? Nos conocemos hace muchos años, sí. Pero puede que no pasa nada, ni una bonita. Tenemos una relación estrictamente profesional y de mucha amistad, y lo quiero mucho, por supuesto. Pero mi relación hoy en día es con Caras TV. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aprendí hoy! ¡Aprendí hoy! Ya, Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas felicidades. Oye, los quiero invitar a todos. Eso. A todos. Tenemos Caras TV online el día 14 de marzo, lunes. Esto va a ser, ustedes lo van a poder por www.caras.cl y en el fanpage Caras Chile. Así que los dejo todos muy invitados y ojalá que les guste. Mucho éxito, Carolina, y muchas gracias por estar hoy día con la invitación. ¡Ahora!